Cuidando cada detalle para que el nacimiento de su heredero salga a la perfección, así se encuentran Luisa Fernanda Soto y Alberto Cuevas, quienes en octubre se estrenarán como papás. La pareja protagonizó tierna fiesta de canastillas en la que las invitadas especiales fueron las consentidoras abuelitas Adriana López y Silvia Cuevas, que además les desearon lo mejor y asimismo les brindaron sabios consejos para el cuidado del bebé. Al finalizar, los consentidores papitos posaron con cada uno de sus invitados para la fotografía del recuerdo, Alberto Cuevas y su esposa Luisa Fernanda, invitadas especiales de Luisa Fernanda. Las consentidoras abuelitas Silvia y Adriana. En esta nota, Luisa Fernanda Soto va a avisar el debate de Wasabe.